¿Qué tips e ideas nos podrías dar para crear infoproductos en un nicho en específico? Excelente pregunta. Lo que tú quieres hacer a la hora de crear cualquier producto, especialmente si estamos hablando de productos digitales, es cómo tú puedes hacer una transformación de ese cliente o la persona ideal tuya de punto A a punto B. Digamos, las personas quieren crecer en YouTube y yo puedo crear un producto el cual les explico a las personas cómo pueden ir de ellos, de un canal el cual tiene cero suscriptores y cero vistas a un canal el cual tiene muchos suscriptores y muchas vistas. Lo que yo voy a explicar en este infoproducto, ya sea que uses video, audio, que tengas texto, una combinación de todas estas cosas, es cómo pueden hacer ellos esa transición, digamos esa línea de A a B. Y en esos temas es lo que tú te vas a enfocar a la hora de crear un infoproducto. No tanto en lo que tú quieres hablar o lo que tú quieres enseñar, sino qué necesitan ellos para tener esa transformación de punto A a punto B. De donde ellos están ahora mismo a donde tú puedes llevarlo. Espero eso te ayude, hermanito. ¿Qué te pareció el video que acabaste de ver? Si te gustó, dale un like. Si no te gustó, dale un dislike. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Déjame saber abajo qué te pareció el video. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y recuerda, recuerda una vez que te suscribas, prende la campanita para que no te pierdas mi próximo video. Saludos, X.